Bueno, nos hemos trasladado como decíamos recién al final de la entrevista anterior con Alejandro Peralta, ahora para que nos muestre algo más actual, algo que cuenta con más tecnología. Es diferente. El piano tiene mucha evolución. Yo soy de los que a mí me gusta el piano como tal, porque la tecla es inigualable, pero esta es la evolución o la alternativa transportable. Son los teclados. Tenés cualquier cantidad. En este caso, tenemos este piano, el piano eléctrico, que emula es el peso de una nota real de un piano. En este caso, tiene un sonido de un rose. Un rose es un tipo de piano, un tipo de teclado, que es inmediato de los 70, que está muy presente en la música moderna y el jazz, ¿no? Tiene todo un sonido muy... muy meloso, ¿no? Luis Miguel, ese tipo de... No, Chico, ahora ella también... Bueno, te da como otra visión, quizá, porque recordemos que el piano, al tener teclas, yo con esto lo que puedo hacer es también tocar un violonchelo. Ajá. Porque yo puedo ponerle un sonido de un violonchelo. En este. En este piano. Bien. Y engañar al público. Claro. O sea, digamos, tenés muchas opciones para tocar. Acá por ejemplo, un violonchelo de un CP-70. Es un piano que se usó mucho en la época de los 70 o 80. Se usó mucho, por ejemplo, el grupo de Baraj, el militar de Baraj González. Te tocaba en Mercedita. No. 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 uno al otro, ¿cómo te sentís? ¿Notás algo distinto? Hay diferencias, está muy blando este. Mucho blando, no sé si bien que yo le doy, pero me estoy acostumbrando a la fuerza de este, que no es tan fuerte, con lo cual yo lanzo la mano y tardo un rato en acostumbrarme, pero, así no me acostumbro, pero lo que quería mostrar era el, por ejemplo, porque es muy llamativo esto, yo lo mostro siempre, yo tengo acá un sonido de eso del violonchero, es tremendo, o sea, no... Te sigue uniendo el violonchero. No, 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 no se hacen ni idea lo que es el sonido este, o sea, ustedes, digamos, el violonchero lo graban y lo convierten en un sampler, un sampler es un archivo que vos decís, esta nota es esta, y esta nota es esta, y esta es esta, después hacen todo un ingeniero de sonido, esta gente loca hace un sonido que vos decís... y esta el chelo ahí, jamás va a emular un chelista real. Seguro. Pero podemos engañar a la gente con eso. Ale, que tenías preparado para este segmento, o querés ir pensando... Yo voy a tocar un tema que me gusta mucho, es una obra del Chile Corea, se llama Crystal Silence, a mí me encanta, me la mostró un amigo mío, yo no lo conocía la obra, y voy a tocar así un poco, porque la obra está grabada con un rose, y acá tengo el rose justo donde se haga esta obra. A ver cómo sale, porque ahí esto se satura. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el día del pianista, ¿a quién quisieras por allí destacar, resaltar? ¿Qué mensaje quisieras dejar? ¿Te consideras un pianista? No sé, sí, yo creo que he tenido grandes maestros, Lidia, Anatoli, mis primeros profesores, digamos, como mentores. Actualmente no soy Gustavo Saka, también como un gran mentor, los tengo muy presentes, muy fan de athletes, lo vuelvo a decir, muy fan de athletes. Pero hay también otro tipo de pianistas, ¿no?, populares. Dito Vitale me encanta, ¿no? No se me vienen ahora a la cabeza. Acá Cicatrio tiene un tecladista que es una maravilla. Y creo que también hay que apostar por esa gente, ¿no? Escuchar, escuchar a ese tipo de esos artistas nuevos, que son no nuevos, pero poco conocidos, que tienen también un gran aporte. Síndeme de ser otro que ya está, y está por alguna razón, o sea, porque es muy bueno, ¿no? Así que yo animo a que todo el mundo escuche de todo. Y no tener miedo a, digamos, ya del otro lado, ¿no? Sí. De la gente que toda la vida escuchó música folclórica, música un poquito más popular, no hay que tener miedo a escuchar música clásica. Por lo menos uno no tiene una papa, o sea, no, da igual, o sea, escuchar Mozart no quiere decir que vos tengas que saber lo que vas a escuchar. Claro. Simplemente por disfrutes, digamos. No tiene nada que ver una cosa con otra. Yo animo a que la gente, porque mucha gente, me pasa mucho, la gente me dice, no, yo, ¿qué entiendo que voy a tomen? Pero hoy es difícil de escucharlo, yo no sé qué. No sé si es difícil o tenés miedo. No hay que tener miedo a nada. Es así, digamos. La música es música. Recién mencionabas lo popular. Córdoba, sabemos que está el cuarteto, el Tunga Tunga, y decías la palabra tecladista. La diferencia es que a veces en las bandas o en ciertas orquestas son pianistas, y en este mundo son los tecladistas. Oh, yo, para mí son todo lo mismo. ¿Son todo lo mismo? Yo, son músicos. De eso, de discriminar, no me parece, a mí, no va conmigo. O sea, a mí, a ver, digamos, sí, a ver, es que hoy viene un pianista, o hoy viene un tecladista. Yo creo que es una jerga también, porque el tecladista, me imagino que debe saber lo que es un piano también. Totalmente. Y el pianista debe saber lo que es un teclado. Ahí, digamos, hay otra cosa que yo no... Creo que hay que ser todos parte de todo. No creo que haya una discriminación. De mismo que el cuarteto es una música más. O sea, te puede gustar, te puede no gustar, pero sigue siendo una música más. Y hay que respetarla como es. Como también la música coral estrictamente barroca del 1600. Totalmente. O sea, digamos, es una cuestión de respeto también. Qué amplio que es el mundo de la música, ¿no? Has podido ver cómo lo recorremos. Bueno, Ale, no sé si queda algo que quieras contarnos de parte mía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por abrirme este espacio, por conocerte, por hacer que la gente también te conozca. Y, bueno, dejo ahora unos minutitos libres, ya sin preguntas, para que nos digas un mensaje o lo que quieras expresar ya desde lo personal. Felicidades a todos los pianistas de Córdoba. Muchos amigos tengo en Córdoba. Muy buenos amigos. Y yo creo que la música es lo que, de momento hasta lo que yo he visto, es lo más puro que yo he visto. He visto muchas cosas en el mundo muy puras. El arte gráfico, la literatura. Pero a mí la música me parece que es una de las disciplinas, una de las que yo puedo entender más y de las que yo le tengo un aprecio muy grande y sobre todo sentimental. Una persona que toca y vos la vas a ver y está el tipo tocando la guitarra o está tocando un piano y vos estás viendo realmente a la persona. Al final vos ves bien, bien a la persona y conoces realmente cómo es la persona cuando lo ves tocar. Yo siempre tengo como esa magia, cuando lo conozco a alguien y le veo y le digo, bien que tocaste y muy bien, y el tipo toca en la oscura. Es muy intimista o muy efusivo. Sí. Eso creo que es una de las magias que tiene la música para mí. Sabes que todavía tenés a España, ¿no? O sea, se te escucha. Se me escucha un poco. Sí, se te escucha. Muchas gracias. No, no, de nada, de nada.